Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Bueno, ya estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 30 minutos. 9 con 30 es el tiempo del centro del país. Lo que hemos visto en relación a COVID-19 y las consecuencias que ha traído COVID-19 en otros temas de salud pública, pues hace mucho ruido, permítame el término, en lo que está ocurriendo con la salud mental de las personas. Lo que sucede con nuestra mente, con nuestro estado de ánimo, con la manera en la cual vemos la vida. Hace unos días el periódico El Economista dio a conocer, una vez que conocimos a través también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, todo lo que está relacionado a las enfermedades y de qué estamos muriendo los mexicanos. Ya veíamos lo que significa la diabetes, la hipertensión, los temas cardíacos, por supuesto COVID-19, los temas que tienen que ver con cáncer, los temas que tienen que ver con tumores. Vaya, esta amplia gama de enfermedades que padecemos los mexicanos en cierto momento de nuestras vidas y que, por desgracia, pues se desencadena en la muerte. Uno de estos temas tiene que ver con la salud mental y uno de estos temas es muy, muy importante, que es el suicidio. México del 2010 a la fecha, al 2021, al 2020, ha incrementado, por desgracia, el número de personas que se suicidan, el número de pequeños que en este momento, niños y adolescentes que han tenido una condición o un pensamiento suicida, a lo largo del último año, se ha incrementado de manera muy importante. En la semana platicamos con el doctor Alejandro Águila. Él es director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Fisodología. Él nos habla de lo que sucede alrededor de la salud mental, de las estadísticas que se tienen y, por supuesto, de la atención que merece y debe tener una persona con estas condiciones. Vamos a escuchar. Esta es parte de la charla que tuvimos con el doctor Alejandro Águila, aquí en Grupo Fórmula. Efectivamente, es una situación, como bien lo dices, un problema grave de salud pública. Ya a nivel mundial se ha convertido en la tercera causa de muerte. Y, desgraciadamente, en México ya es la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 29 años de edad. Y, pues, es algo multifactorial. Sabemos que no solo es una condición, sino es una suma de condiciones las que puede llevar un individuo a ya no querer vivir. Y lo que encontramos generalmente es la desesperanza. ¿Por qué sucede esto, doctor? ¿Qué es lo que pasa en el cerebro de una persona? Hay un tema químico, hay un tema emocional, son las dos cosas que se juntan. ¿Qué sucede? En algunos grupos encontramos un factor dual, efectivamente, condiciones bioquímicas y cuestiones emocionales. En otros, solo alguno de ellos. Pero mayormente se detecta del 75 al 80% depresión. La depresión relacionada a la condición suicida, en donde una serie de signos y síntomas, pues, se ven reflejados en el individuo, como, pues, pocas ganas de vivir, poco ánimo, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, una situación crítica que es el factor precipitante que los lleva a ya no querer vivir, como una condición de salud, una crisis económica, un rompimiento amoroso, o una duelo, que, pues, últimamente estamos viviendo muchos de ellos. Pueden ser condiciones que lleven a un individuo a no querer vivir e intentar quitarse la vida. Las cifras que vemos y cómo va evolucionando este problema en la mortalidad dentro de las causas en la República Mexicana es alarmante, doctor, del 2010 al 2020 el incremento ha sido muy, pero muy importante. Se tuvo un pequeño, muy pequeño descenso conforme iba esta línea ascendente avanzando en el 2012, pero desde ese momento a la fecha no se detiene, va hacia arriba. Efectivamente, el INEGI empezó a reportar el número de suicidios a partir de 1995 y desde entonces no ha habido un decremento o, en el mejor de los casos, que hubiera un detenimiento del número de cifras, al contrario, ha crecido exponencialmente y, pues, como bien lo mencionas, el economista nos informa que, pues, ya para el 2020 existieron 7.896 casos muy importantes registrados. Sabemos que dentro de esto, Jaime, hay un subregistro. Nosotros tenemos contemplado que esto puede ser prácticamente el doble porque hay muchas poblaciones que no se registran o muchos casos de suicidio que se pone otro tipo de causa de muerte. Interesante esto que nos comenta, doctor. También interesante ver cómo se ha desarrollado. Estamos platicando con el doctor Alejandro Águila, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidiología en la línea telefónica. Hoy también leo que durante el confinamiento en el 2020, aquí en México, al menos 1.150 menores de edad se suicidaron, según un estudio sobre el impacto del COVID en niños, niñas y adolescentes que realiza la Secretaría de Gobernación. Esto es mucho más preocupante porque sabemos que es una población vulnerable, es una población más frágil, más débil, con menos recursos para enfrentar las crisis ambientales y sabemos también que cada vez más niños a menor edad empiezan a tener estas ideas de muerte o estos intentos suicidas. Aquí hay tres factores predominantes que encontramos. El primero de ellos es violencia familiar. Hay que incluir adicciones, maltrato, abuso, abuso sexual, abandono y negligencia, como los principales factores dentro del ámbito familiar que pueden provocar que un menor de edad no se sienta querido, valorado, atendido o inclusive sea maltratado. La segunda causa que encontramos es el bullying, que normalmente afecta más a personas entre 9 y 11 a 12 años aproximadamente. Estaríamos hablando sexto de primaria, primero y segundo de secundaria. Y el sentirse buleados durante un tiempo ya frecuente, el menor prefiere morir antes que seguir viviendo esta situación de violencia, sumado al ciberbullying, que es ahorita lo que más predomina porque están haciendo más vida espolar virtual. Pero son los factores más predominantes. Y también veo, y debe de ser también un motivo de preocupación, que el pensamiento suicida se eleva en adolescentes. Estaba en 5.1% en el 2018, se traslada prácticamente al 7%, 6.9% en el 2020, doctor. Efectivamente, la población de hoy, hemos escuchado mucho a esta población de cristal, frágiles, débiles, inseguros, con baja autoestima, mucha depresión, un ámbito competitivo, y efectivamente empiezan a tener esta falta de sentido de vida. Nosotros en el Instituto Esparoamericano de Fisiología, cada vez más recibimos pacientes que ya no quieren estudiar, que no hacen un proyecto a futuro, que no hay deseos ni disfruten de la vida actual, y esto es preocupante porque estamos hablando de una población que esperamos que en el futuro sean la gente productiva, la gente que estuviera realizando cosas, concluyendo carreras, entrando al campo laboral, y pues siendo el fuerte de México. Sin embargo, hoy en día nuestros jóvenes están declinando sus deseos de vivir. ¿Y cuáles serían las señales que debemos atender en casa, que nosotros como personas también debemos detenernos en algo que esté pasando por nuestra mente, que esté pasando por nuestra vida, y de nuestro entorno, de nuestros hijos, hermanos, pareja, en dónde debemos detenernos, doctor? Es muy importante lo que preguntas, porque nosotros decimos los suicidólogos que todos los pacientes, todas las personas que deciden quitarse la vida, mandan mensajes. Tenemos que estar muy atentos. Algunos de estos son verbales, otros son paraverbales, y otros son preverbales. Explico con mucho gusto. Generalmente cuando un adolescente ya no tiene ganas de hacer cosas, de salir, ya no se vincula, empieza a tener serias alteraciones en los hábitos de alimenticios o de dormir, ahí estamos preocupados porque algo está mal en el adolescente y requiere ser valorado y atendido para determinar las causas que lo llevan a estos síntomas. A veces en conducta paraverbal vemos mucho cutting, que es la autolesión, este autodaño que se hace el adolescente, porque en muchas situaciones ansiógenas, tensiones, estrés, no la soporta, y es a través del dolor físico como puede trasladar esta emoción. Y a otros más, que son los verbales, en donde empiezan a cuestionar la vida, y escuchamos frases como para qué estoy aquí, para qué vivir, la vida no vale la pena, ojalá no existiera, o para qué viene este mundo, son los argumentos más frecuentes de alguien que ya no tiene deseos de vivir. ¿Doctor, es suficiente con un échale ganas o es indispensable ir ante un especialista? Es que esta frase de échale ganas es la más común y son las peores cosas que un deprimido o alguien con riesgo de suicidio puede escuchar, porque realmente no le estamos ni escuchando, ni atendiendo, ni tampoco dando el recurso para que salga adelante. La sugerencia siempre es que mejor haya una valoración por un especialista para determinar qué tan grave es la situación. Y algo muy importante para todas las personas que nos escuchan, los suicidólogos también así tenemos un semáforo como lo del COVID. Sí, identificamos el nivel de riesgo dependiendo exactamente de este semáforo, y si está en verde hay menos riesgo, si está en amarillo ya hay un riesgo con una ideación, si está en anaranjado la ideación ya hay con un intento, y si está en rojo pues ya se hizo el intento, que queda el suicidio consumado o el suicidio frustrado. Doctor, ¿dónde pueden acudir para que tengan y para que también podamos acudir con las fuentes necesarias para mayor información? Con muchísimo gusto, estamos en el 5546313307 y el 5546313300 y les damos nuestra página donde pueden encontrar mucha información gratuita que es www.suicidología.com.mx Bueno, la charla que tuvimos con el doctor Alejandro Águila. Vamos a la pausa y antes los invitamos a que nos escuchen Lunes a Viernes 104.1 FM 1500 AM en Radio Fórmula, Lunes a Viernes programa solamente en la radio. Aquí, un pedacito. Un espacio diferente para estar bien informado. Pues político y también social, importante. Fórmula Noticias con Jaime Núñez. Ahora, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por 104.1 FM y 1500 AM. Abriendo la conversación en Grupo Fórmula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!